Nos hemos reservado este tema que, pues ya les digo, no sé si nos debemos con ello lamentar o nos debe de servir como ejemplo en qué y a dónde estamos parados con la clase política que sigue todavía vigente y sigue tomando decisiones. Miren, el contexto es el siguiente. Ya lo hemos tratado muchas veces y es muy importante entenderlo porque esto va a tener consecuencias. Apúntenlo por ahí en la agenda de las cosas que vamos anunciando en claro y directo este 28 de julio. Dentro de las reglas para firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio, que ya entró en funciones a principios de este mes, que se celebró tanto, el presidente López Obrador fue a una reunión con Trump para celebrar la entrada en vigor, etc. Bueno, ¿qué han dicho sobre el Tratado de Libre Comercio los especialistas, los empresarios, los negociadores? Que no es una varita mágica. En efecto, no lo es porque una cosa es que se haya firmado, otra cosa es que entre en vigor y otra cosa es que empiece a dar resultados. Además, es importante saber que para que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México está obligado a cumplir una serie de cosas y de obligaciones en las que estamos muy atrasados de hace mucho tiempo. Para ponernos al día se requiere, entre otras cosas, mucha voluntad política y romper con viejos esquemas, quitarse de gente, quitarse de enfrente a gente corrupta, quitarse de enfrente gente que ha venido atrasando al país durante muchos años. Los líderes sindicales en México forman en buena parte esa vieja clase política corrupta en general. No estoy diciendo sindicatos en específico, hablo de los líderes sindicales en general. Pero revisemos dos casos y revisemos el tono. Vamos a incluso escucharlos, ¿les parece? Vamos a escucharlos. Ayer se dio la comparecencia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, para discutir el nuevo esquema de cómo se va a atender los conflictos laborales en México. Recuerden que la ley laboral ordena la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje para dar paso a una nueva instancia en la que, a partir de la nueva ley laboral, los conflictos laborales se diriman de una manera más rápida, más ágil, para que los trabajadores tengan garantizados sus derechos, pero también los patrones no se quedan desprotegidos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Es el espíritu de la ley. Ahora, ayer hacen una videoconferencia, senadores integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de todos los partidos políticos, con la Secretaría del Trabajo, para analizar estos temas. Quien preside esta comisión, por increíble que parezca, es uno de los líderes sindicales más corruptos que tiene este país. Uno de los líderes más corruptos que se llama Napoleón Gómez Urruti. Bueno, entonces ayer estaban empezando la conversación, tratando de ir delineando, entendiendo y explicando cómo se van a ir aplicando las nuevas medidas, y toma la palabra Gómez Urrutia, que es una maravilla cada vez que habla, porque nos deja ver perfectamente a qué interés se sirve. Vamos a escucharlo, es Napoleón Gómez Urrutia, el audio es producto de la videoconferencia, no es el mejor, vamos a hacer todo lo posible. Pero básicamente Gómez Urrutia nos deja ver dos cosas. Uno, le tiene sin cuidado lo que le pasa a los trabajadores mexicanos. Sus intereses están en Estados Unidos y en Canadá, y a eso responde Gómez Urrutia. Es además el primer legislador canadiense que tenemos en México. ¿Qué cosas, no? Lo escuchamos. Yo tengo en mis manos carta de congresistas de los Estados Unidos. En ellos señalan una serie de preocupaciones que tienen. Dicen en su carta los 27 congresistas. A pesar de que México ha aprobado la reforma de la legislación laboral, estos problemas persisten. Hablan de que todavía no se ha logrado implementar una serie de cambios que esperarían. Los mineros, tenemos una huelga en Cozalá, en Tamaulipas, ya hace ocho meses, porque los trabajadores en un 93% decidieron cambiar del sindicato y salirse de la CTM y pasarse a los mineros. Tienen toma de nota, tienen reconocimiento que sí expidió la Secretaría de Trabajo. Pero no se ha podido celebrar el recuento porque la empresa todo el tiempo está alargando las fechas para el recuento y el lugar donde se celebraría el recuento. Cuando vino el presidente de la Federación Americana del Trabajo el año pasado, Richard Pronka, y una reunión con el presidente López Obrador, le mencionó todas estas quejas. En muchas plantas americanas, canadienses, mexicanas, en Good Year, que han despedido a todo el comité ejecutivo en San Luis Potosí porque quisieron afiliarse a otro sindicato y no los dejaron. Luego quisieron formar un sindicato independiente y tampoco. Y siguen en lo mismo más de dos años. Y eso es lo que se ha cuestionado desde que nombraron a Napoleón Gómez Urrutia al frente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, que es una comisión muy importante que tendría que tener como elemento fundamental la neutralidad. No usar los espacios para gestionar o litigar sus asuntos sindicales, pero ese es Napoleón Gómez Urrutia. Morena por algo le apostó con él ahí y van a tener en algún momento que responder por ello. Pero bueno, el asunto es que, por supuesto, el aludido que estaba ahí, que es el senador Carlos Aceves del Olmo, que acaba de estar con el presidente de la República en Palacio Nacional anunciando un nuevo esquema de pensiones, pues no la dejó pasar y lamentó profundamente. Dijo que, voy a citar lo que dijo Carlos Aceves, que Napoleón Gómez Urrutia le dijo básicamente utilice su posición para atender asuntos personales, lamentó que sea gestor de los intereses de los legisladores estadounidenses y canadienses. Le recordó que uno de los sindicatos justamente que no ha cumplido con lo que dice la ley es su sindicato, el sindicato minero, porque no ha renovado su dirigencia y se ha amparado o ha guardado sencillamente silencio. Y quizá lo más interesante que le dijo ayer Carlos Aceves del Olmo es, le dijo, a ver, vamos a escuchar lo mejor lo que le dijo. A lo mejor, yo hay algunos líderes, es una organización tan grande que no conozco directamente. Lo que sí es absolutamente seguro, que ningún líder sindical de la CTM, ni yo personalmente, ha tenido un problema tan grave de fraude a su propio sindicato como lo tuvo el senador Gómez Urrutia. Evidentemente que la CTM no es precisamente el castillo de la pureza. Pero vamos, para que el líder de la CTM le haya dicho en una reunión pública a Napoleón Gómez Urrutia, mira, dirás lo que quieras, pero en la CTM no hay un solo antecedente de que haya la CTM defraudado como se defraudó el sindicato minero a los trabajadores mineros por 55 millones de dólares. Que ese es el punto que vamos a seguir tocando en este programa hasta que el senador Gómez Urrutia, quiera o no, en algún momento tendrá que decir dónde está ese dinero. Y que justo hoy, que es esta crisis de COVID-19, tanto le hace falta a miles de trabajadores que en su mayoría son de la tercera edad y es una vergüenza que no haya un pronunciamiento oficial sobre el tema, habiendo un mandato para que devuelva ese dinero. Pero ese es el nivel, a lo que voy, ese es el nivel que hay en el Senado de la República. Nada más para entender quiénes están tomando las decisiones y en qué están pensando. En eso están pensando, en sus intereses, en sus cotos, en lo que quieren seguir conservando. Mientras el presidente, su discurso es, vamos a romper con todo el pasado, vamos a romper con todas las mañas, en el Senado, un legislador de su propio partido y un legislador que está aliado con el presidente, vean ustedes el tono de la discusión. Díganme si no es una desgracia. En fin, pero bueno, pues por eso votó la mayoría de los mexicanos. La mayoría.